Queremos tener relaciones con ellos. ¿Era que es? Pero es que no era... Fuera de que sean o no sean lo que sean, los querían violar. Allí, en público. Entre todos. Esa era la ciudad que Jehová destruyó. ¿Y sabes qué hizo? Dios... Pero ni siquiera había un niño bueno. Los niños también son buenos. A menos los niños se hubieran salado. La Biblia dice que no había un niño bueno. Allí estaban desde niños hasta hombres adultos que querían hacer eso en ese momento. Yo creo que no. Como decir que el hijo es malo, lo vas a matar por él. Ay, María, María. Si fueras tú la que hubieras estado allí parada y ellos dispuestos a quererte hacer algo. A ti o a tu familiar, a tu amado hijo, discúlpame, María, pero si a mi amada hija viniera a un pueblo y querer violarla, yo no creería que ellos merecieran algo bueno. Ellos buscan su propio pesar. Era algo muy grave lo que ellos hacían con las personas. Porque mira, si eso están haciendo con unos extranjeros que vienen y se han metido en la casa de un hombre... Eso no dijeron en hacer a mí, no se han metido en eso. Tienes que profundizar. Tienes que profundizar porque Dios destruyó ese pueblo tan malo. Ese no era un pueblo bueno por ningún lado, por donde lo vienes. Y mira lo peor, mira, te comento algo más profundo todavía. Dice, Dios hizo que todos los que estaban en la puerta queriendo meterse ya a violar a estos dos hombres que eran ángeles enviados por Dios. Los vuelve ciegos, dice a todos esos que estaban ahí en la puerta ya, queriendo meter. ¿Y tú crees que estos hombres, que la Biblia dice que estos hombres quisieron irse a su casa, regresarse, escaparse, porque vieron la fuerza de Dios en su ceguera? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que siguieron buscando la manera de entrar. Así ciegos como estaban. Así no pueden ver. Hoy en día también estamos corrompidos, gente mala. ¿De qué clase de persona hablamos? No hablamos de cualquier persona que de repente se equivoca y hace algo malo y luego se arrepiente, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene realmente el corazón tan podrido. Pues es que Dios permitió que esa ciudad se destruyera. Esto dice que fue algo volcánico, se ve los volcanes. Cayó, dice, del cielo cayó el fuego para que fueran destruidos. Dice que la muerte más fea es ahogado, ¿ah? No, yo creo que es quemado porque también sufres. Toda la muerte debe ser fea, ¿no? En definitivo, ¿no? Y debe de generarnos un miedo, pero dice que la... Bueno, yo he escuchado... Yo creo que ahogado y quemado es la peor muerte. No sé, Dios mío. Y quemado vivo hoy. Así como llaman a las brujas, quemado de las... Verdaderamente... 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 El morir de por sí no debería de ser un... Parte de nosotros, ¿no? Por eso Jehová, que es un Dios de amor, promete la vida eterna. No te olvides de eso, Maricarme. Pero no se la promete tampoco a tú eres, sino realmente a los buenos. ¿Por qué? Mira, a ver, Maricarme, te da igual. Porque ya te ministro, ya todos vamos a morir. A ver, Maricarme. Ahora tú ves, mira. A ver, dime tú. ¿Te parece justo lo que está pasando ahorita, Maricarme? Tú trabajas y de repente estos delincuentes enteran que tú trabajas y comienzan a extorsionarte para que tú les des... Te roban tu plata. Si no comes un celular bonito, te roban tu plata. Te extorsionan también. Porque tienes un buen trabajo, tienes que pagarme porque yo te voy a cuidar, dicen ellos. Es justo eso. Tú trabajas para ellos, para que ellos vivan su vida y te vengan y te cubren cada semana y si no, te matan. No, si son delincuentes, no, si. Esa vida estamos viviendo ahora, Maricarme. Y dime, ¿y si Dios trae de nuevo a la vida a la resurrección ya en el paraíso a toda la gente buena y mala? ¿Estaría bien? ¿Dónde está la justicia? Le digas que hay gente buena nomás para que no haya ese problema. No puedo confiar en la persona porque hay gente buena. Esa es la verdad. Para poder vivir mejor, gente que realmente quiere hacer las cosas bien. Que no quieran algo a cambio siempre. Ya, gracias. Es injusto. Que alguien... No, a alguien interesa lo demás. Cada uno de los. Así es, maricar. Pero mira, en medio de todo, si tú sigues las instrucciones de Dios, dice que nos volvemos sabios y hacemos las cosas mejor. Mira, yo no te puedo decir, Mabeli, mira, yo por mí, ¿no? Mabeli es una persona buena y va a ser siempre bien. No, porque yo también estoy imperfecta. También me equivoco. Pero mira lo que me ha enseñado Jehová. Mira, con mis hijas, yo ya me detengo. Y en vez de mirarla, pero hasta querer destruirla. Porque me hacen a veces cada cosa. Y te lo puedo decir en confianza. A veces respiro y digo, ahorita no es el momento de corregirla. Y me trae un ratito. Y me doy la vuelta y sigo, me hago la que no vi nada. Porque sé que de repente en mi momento de ira puedo decir algo tan hiriente que no quise decir. O puedo de repente hasta estar en las manos. Porque así somos los padres, ¿sí o no? ¿O no? Nos creemos con derecho. Le pego, pues le pego, porque no soy su mamá. Yo la mantengo, decimos así todavía. Yo la mantengo, la cuido. ¿Sí o no? Yo quiero lo mejor para ella. Te voy a ir con esa... ¿Qué quiero hacer? Pero así lo dice. Desde ahí nomás, desde lo poquito que de repente te puedo transmitir de Jehová. Jehová es un Dios bueno. Si no, los seres humanos no se equivocaban. Los padres sin querer no se equivocaban. ¿Sabes qué Jehová dice en su Biblia? Que cuando Él nos da un hijo, nos da una herencia, un regalo maravilloso, un tesoro. No todos podemos tener hijos. Claro. Pero vamos a que si te dio un hijo es eso para Jehová. Pero no todos valoramos eso. Sí, Carmen. No abandonan y los abortan. Algunas mujeres son tan jóvenes que no pueden tirar hijos. También. Y los papás te van a decir. Y los papás te van a decir. Las circunstancias, a veces en las que se ven. Y los papás te van a decir. También. Nosotros no estamos para juzgar. Lo que te quiero explicar es que la Biblia trata de ayudarte, nada más. Ni siquiera te juzga, Maricarmen. Jehová es un Dios tan bueno que ni siquiera te juzga. Dice que va a llegar su momento en el que te va a juzgar, pero ahorita no. Te va a dar tiempo. Para que corrijas, para que mejores. Eso es lo que nos está haciendo, ¿no? Con nosotros. O va a también destruir así con fuego y con agua. Pero Maricarmen. Todos nos podemos quemar. Pero Maricarmen. No, pero Maricarmen. ¿Por qué te destruirías? ¿Tú crees? ¿Por qué te destruirías con fuego y con agua si tú no eres como Sodoma y Gomorra? Pero hay mucha gente que es situación acá. Vivimos con gente mala hoy en día. Pero dime, Maricarmen. Porque no sabemos quién es la mala. Maricarmen. Hoy en día hay jóvenes de 15 años que van con un arma y matan. ¿O no? Todo de repente. La necesidad hace que el país se fueran así. Algunos. Pero dime, Maricarmen. Si tú tienes... Si tú tienes, dime, dime. Si tú tienes... Tú estás criando en tu casa cuatro gatitos y los quieres a los cuatro. Y uno se vuelve malo. Lo mínimo que harías no es separarlo y sacarlo de ahí. O dejas que él lo aboya todo lo demás. Tiene que corregirlo. Y si tú siendo ser humano buscas ordenar y mejorar las cosas ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y mira, en tu familia ¿a quién quieres más? Debes tener a alguien a quien quieres más. ¿Cuánto será mi mamá? Pero no sé. No dejes de querer a tu mamá a Maricarmen. A pesar de ese error. Mira, Maricarmen. Si alguien viene y tú estás con tu mamá así parada y alguien viene un delincuente viene y la comienza a arrastrar queriendo llevarse a tus esposas ¿no la defenderías? Sí, también voy a perder. Pero si en lo que tú puedas vas a tratar de defenderla aunque sea grita ¿sí o no? ¿O no gritarías? ¿Sí, no? Si es que no hay policía o si nada más me encuentras. Gritarías por lo menos auxilio, pedirías que alguien te ayude algo tratarías de hacer ¿o no? ¿Ves? Lo mismo pasa con Jehová. Jehová no va a querer que las personas buenas estén en ruedas de gente mala. Eso sí va a pasar. Porque él también ama a sus leales, dice. Y toma en cuenta lo que les pasa. Va calladito, con paciencia, mirando, pero va a defender en algún momento. Maricarmen. La historia de la Biblia es algo muy interesante. Yo también en algún momento me cuestioné el tema de por qué fue destruido Sodoma y Gomorra. Yo también. Pero cuando lo leí profundamente y me edité en cada cosita y me quedé tan asombrada de todo lo que estaba pasando allí, definitivamente Jehová no se equivocó. No se equivocó. Han terminado así esa gente. Y hoy en día dice que han hecho entrevistas ahí de cómo está ese lugar ahí todo. La Biblia dice que no iba, ahí no se volvería a construir nada. Y por más que han intentado, hasta ha habido económicamente millonarios que han querido hacer zona turística, eso no me digo morra, no han podido. La Biblia dice que eso será ruinas hasta el último día, hasta que Dios vuelva a ser un paraíso. Eso no va a poder ser otra cosa. ¿Y por qué no han podido? O sea, se destruían las cosas ahí. Sí, la salita, el sal, nada hizo posible. La Biblia sigue cumpliendo, si se va a seguir cumpliendo, por algo dicen las cosas. No sé si ese lugar quedó malito para que nadie viva ahí. ¿Pero qué se había visto? ¿Cuántas mujeres ¿Qué se había visto hasta allá a ver cómo quedó todo, no? A tomar fotos. Dime, Maricarmen, si estos dos, solamente, la Biblia cuenta solamente la historia de estos dos jovencitos que estaban ahí de pasada y que los quisieron violar. Pero no cuenta la historia de cuántas mujeres que pasaron ahí. ¿Cuántos jovencitos también de ahí que pasaron? No cuenta más allá. ¿Qué habrá pasado allí? No ha pasado, no sabemos nada.